Dios le bendiga hermanos y amigos que van a ver este video pues nos encontramos aquí en la iglesia de restauración Elim Ostin en nuestra iglesia estamos aquí con el doctor Bolainez Antonio Bolainez hermano doctor Bolainez me gustaría que diera un saludo al pueblo antes de hacer la entrevista claro que es un saludo especial para todos los que están viendo este video hermano doctor Bolainez tenía unas ciertas preguntas que quisiera hacerle ya sabemos verdad que este virus todavía está aquí en este mundo todavía no se ha quitado pero también todo el mundo ya sabe que salió la vacuna entonces así rapidamente que respondería usted a las personas que están haciendo esa pregunta me lo pongo o no me lo pongo porque de repente existen también muchas enseñanzas que dicen que es la marca de la bestia entonces no sé que respondería usted hermano lo primero hay que ver que no solo es una vacuna si fuera una vacuna uniforme uno diría sospecha que sea única en todo el mundo pero estamos viviendo que casi cada país ya que está sacando su vacuna eso nos ayuda, nos da idea definitivamente que no viene nada más con eso tenemos aproximadamente 7 vacunas Cuba está a punto de sacar su vacuna en dos semanas ahorita eso ya nos da una idea dos tenemos 130 millones de norteamericanos vacunados si algo malo viniera ya nos hubiéramos dado y número tres la marca no puede ser así porque la marca va a ser en la mano derecha o en la frente que yo sepa la vacuna no nos la están poniendo ni en la mano ni en esta parte ni se la están conectando en la frente olvidémonos de los mitos cuentos y leyendas está en decisión usted si quiere recibir toda la vacuna que algunas personas como la penicilina le da alergia algunas personas que se han vacunado con otra vacuna les ha dado alergia si ya padece de alergia mejor consulta con su doctor está en decisión suya si acepta esta vacuna o no pero sepa una cosa si dice que no te vacuna me gustan las palabras del doctor Meléndez que dijo pero no olvides que en tu casa hay un anciano hay un anciano y que tú podrías comiéndolo en peligro en otra palabra no, si la biblia no está en contra de la medicina si la vacuna viene limpia como ya se sabe que la viene y es parte de su protección de salud lo que no vamos a recibir es el pasaporte pero lo que escuchábamos también en su prédica que es una artesana del que va a venir entonces creo usted que estaríamos como dijo en la prédica el día de hoy que estaríamos un paso al arrebatamiento de la iglesia por supuesto y la misma vacuna la estamos utilizando como cordillo de hilo ese es como el último paso aquí te la ponemos pero ahora viene esto entonces todo eso indica que el arrebatamiento va a pasar una pregunta muy personal acerca de usted sabemos que usted viaja mucho y sale mucho del país este creo que tengo entendido las noticias también lo dicen que no puede viajar si no tiene esa carta de vacuna entonces respecto a eso usted no sé usted se ha votado claro es que están preparando para vender todo lo que es Europa no yo no he ido a Europa todavía pero Europa ya requiere la vacuna entonces lógico que yo lo que quieren es que la persona como está pasando en Cancún o en Costa Rica donde lo piden vacuna y se ha dado un contagio masivo para mañana lo están haciendo por cuestiones de precaución ¿ok? entonces esa pregunta queda así si usted la apuesta ¿qué diría? yo sí después de investigar me la apuesta ok entonces hermano ahí está la pregunta de muchos de muchos hermanos que están queriendo oponiendo que no porque muchos dicen que sí es la marca entonces ahí está hermano nuestro hermano escatólogo doctor Antonio Bolañez así que confianza con confianza voy a poner la vacuna no me iba a poner no me iba a poner nada que no lo investigara pero lo voy a investigar no lo iba a hacer como escatólogo amén eso es cierto hermanos y pues algunas palabras hermanos para hoy en la tarde tenemos servicio a las 5 de la tarde también solo decirles que Cristo viene pronto eminente la venía del Señor vénganse con toda su familia para tarde vamos a hablar de los extraterrestres y el arrebatamiento amén ahí quedó la invitación hermanos pues que el Señor les bendiga aquí los esperamos aquí a las 5 de la tarde vamos a dar inicio a nuestro servicio así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes un adiós amén amén amén